Estamos en la Plaza Sarmiento del barrio Villa Bledgrano, donde se lleva a cabo una nueva edición del programa Mercado en tu Barrio. Precisamente nos acompaña Jorgelina Messia, integrante de Asuntos Agropecuarios de la Secretaría de Desarrollo Económico. Jorgelina, ¿cómo estás viendo esta nueva edición aquí? Bueno, acá estamos, como bien decías, en la Plaza Sarmiento, en esta nueva edición que realizamos luego del parate que tuvimos que hacer por la pandemia. La verdad que estamos súper conformes con la convocatoria, digamos, gran convocatoria de la gente. Los vecinos se acercan a comprar al Mercado en tu Barrio. La verdad que aprovechan los buenos precios y la gran variedad de productos. Y brindándole de esa manera la posibilidad a los productores locales a que puedan vender sus productos. ¿Dónde será la próxima presentación y cuándo? Es viernes 8 de enero en la Plaza Marcilla, también en el horario de 9 a 13 horas, que es el horario de verano. Así que, bueno, también nos esperamos a todos los vecinos a que se acerquen a esa plaza y que aprovechen los buenos precios, la buena calidad de productos y productos de la ciudad de Junín y la región. Y por último, si querés hacer una nueva invitación a los productores que se quieran sumar al programa. Sí, sí, por supuesto. La convocatoria es abierta para todos los que quieran participar, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que son indispensables para participar y que sean productos comestibles. Pueden acercarse de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, que es el horario de verano, a la oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico, España 37. Y si no pueden llamar al teléfono 463-3636 y hacer las consultas para que puedan participarse. María Villar es presente en esta nueva edición de Mercado en tu Barrio. Cuéntenos qué se lleva y qué le parecieron los precios. Me llevo verduras, que estaban a buen precio, y me llevo plantines para poner en casa. Pero bueno, había un poco de todo, así que bien y a buen precio.